¡Buen fin de semana a todos! Os traigo aquí los juegos gratis que ha salido esta semana tanto en consolas como en PC para siempre y por tiempo limitado. Empezamos primero por este juego que estáis viendo aquí atrás que os pongo también aquí en grande. Este es el X-Defian. Es un juego que quiere competir con Call of Duty un juego 6 contra 6 muy chulo que tenía que haber salido ya pero ha tenido varios retrasos y vais a poder jugar los usuarios de PlayStation, Xbox y PC desde las 7 de la tarde hora España. ¿Qué horario sería en Latinoamérica? Sobre las 10 de la mañana, 11, 9, depende del territorio, sería la hora que abren los servidores. ¿Y hasta cuándo? Hasta el día 21 inclusive. Ya el día lunes 22 ya terminarán los servidores. ¿Y cuándo llegará otra próxima beta? Pues no lo sabemos pero seguramente habrá más. Y también han comentado que habrá noticias, juego gratis de ellos que es The Division Hardland. Sí, habrá próximamente noticias. A lo mejor os vamos a tener ya la beta o la fecha de salida que es un juego que tiene que salir este año también. Vamos a ver también noticias en breve. Estaros muy atentos a este canal. Ahora nos vamos con otro juego en PlayStation. Este está solamente en PlayStation y es para siempre. Este es para siempre. El otro está en fase de beta. Luego ya cuando salga de forma final, el X-Defian será para siempre. El otro y para siempre. En este caso hablamos de un juego para las VR2 que salió esta semana hace un par de días pero de momento está pidiendo PlayStation Plus. Es un MMO, un juego de relaxión masivo, llamado Zenith que lo podéis ver aquí de fondo. Lo podéis descargar y eso sí, tenéis que tener las VR2 de Sony y PlayStation Plus. Es uno de los pocos juegos, al igual que el DC, todavía no han quitado el PlayStation Plus para poder jugar. Y eso que es un juego gratuito. Así que ya sabéis, si tenéis las VR2 tendréis un juego gratis que acaba de salir hace muy poquitos días, esta misma semana. Ahora chicos, nos vamos con los usuarios de Xbox que tenéis tres juegos gratis para jugar hasta el lunes. Desde hoy hasta el lunes si tenéis el Xbox Core o el Game Pass Ultimate, que son estos tres juegos de aquí. Sí, sí, esos tres juegos de ahí. Y ahora chicos, atención, nos vamos a Epic que están dando dos juegos. Epic Game Store están dando dos juegos que son estos que estáis viendo aquí en pantalla. La semana que viene también vamos a tener dos nuevos juegos y en este caso tenemos este que estáis viendo aquí en pantalla. Una aventura con mucho humor, ¿vale? Una aventura indie. ¿Y cuál es el siguiente juego? El siguiente juego es este de aquí. También otro juego indie, pero es una copia de Among Us, ¿vale? Pero así un poco con temas de piratas y demás. Así que también está totalmente gratis para siempre. Lo tienes que añadir antes del próximo jueves. Y se quedan para siempre estos dos juegos. Esto es en PC, ¿vale? Y ahora nos vamos con Amazon Print Gaming que está dando muchísimos juegos gratis. Muchísimo, ¿vale? Entre ellos el Fallout 76. Tanto en PC como en Xbox, ¿vale? Sí, y se quedan para siempre. Puedes hacer un periodo de prueba que no te cuesta absolutamente nada y te podrás descargar todos estos juegos. Sí, todos estos juegos te van a poder descargar y se quedan para siempre. Aunque te caduque la suscripción, no pasa nada, ¿vale? Con el código te vas donde, por ejemplo, algunos son juegos de Epic, de Go, de Steam, te da la clave y ya está. Así que podéis tener muchísimos juegos gratis. Esto es en PC, algunos de estos juegos son en Xbox, ¿vale? Pero la mayoría, la inmensa mayoría son en PC. Y bueno, pues tenéis también juegos para siempre. Así que nada chicos, estaros muy pendientes que vamos a ver noticias en breve del nuevo juego gratis The Division llamado Herdland, ¿vale? Que llegará este año y va a haber noticias en breve. A ver si con una fecha de salida de la beta para poder probarlo todo el mundo o la fecha de salida ya definitiva. No sabemos, pero vamos a ver noticias en los próximos días. No sé si en una semana o dos. Y también, atención, vamos a ver en breve, en una o dos semanas la versión última de PlayStation 5 con temas, ¿vale? Va a meter temas y algunas cosillas más que tienen pensado Sony. Pero sobre todo el tema de personalización, ¿vale? El tema de tema y también va a haber más personalización dentro de la consola de PlayStation 5. Así que vamos a ver también eso en breve, en cuestión de pocos días, pocas semanas, vamos a verlo también. Estarán muy atentos, así que al canal que cuando salga también lo pondremos aquí y todo lo que incluye esta actualización y también la noticia del nuevo juego de Division gratuito. Por eso chicos, un saludo a todos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!